Hoy y ahora, es el momento de tomar la decisión de llevar una vida más saludable. El momento idóneo para un cambio en tu nutrición o de potenciarla en tu cuidado diario. El envejecimiento es un proceso que ocurre de forma natural. Es una combinación de varios factores la que determina la velocidad a la que envejecemos. Cómo manejamos el estrés, nuestro estilo de vida, la genética y el medio ambiente. La capacidad de nuestro cuerpo para reparar estos daños y llevar a cabo procesos biológicos críticos es lo que determina nuestra salud y longevidad. Hoy, John S. te brinda la solución mediante su línea de productos nutracéuticos, los cuales proveen a tu cuerpo los elementos necesarios para retrasar el envejecimiento y mejorar tu salud. AM y PM Essentials son suplementos alimenticios únicos, especialmente formulados para suministrar al organismo todas las vitaminas y nutrientes necesarios para alcanzar una salud óptima y hacer más lentos los síntomas del envejecimiento prematuro. Se complementan de la siguiente manera. AM Essentials brinda energía de larga duración durante el día, ayuda a regular los niveles hormonales y aumenta la lucidez mental, mientras que PM Essentials te ayuda a prepararte para un reparador descanso, de manera que tu cuerpo puede enfocarse en el mantenimiento y regeneración celular. VidaCell es un suplemento alimenticio 100% natural. Se elabora con especies nativas de fracciones de granos de arroz. Estos granos son sometidos a una selección específica. Se cosechan al inicio de su etapa de crecimiento, cuando su contenido de nutrientes se encuentra en su nivel más alto. De esta manera, provee a las células de tu cuerpo los nutrientes vitales esenciales para mantener una salud óptima. Reserve Es una mezcla botánica de antioxidantes esenciales con capacidad restauradora, que fortalece tus defensas y ayuda a retrasar el envejecimiento prematuro. Con su combinación única de antioxidantes, antocianinas y ácidos grasos esenciales, Reserve es un escudo excelente contra el daño de los radicales libres. Además de resveratrol, Reserve contiene acai, granada, puré de arándano, jugo de cereza negra y té verde. El resultado es un delicioso y nutritivo gel que te aportará vitalidad y energía saludable cada día. La reciente investigación, galardonada con el premio Nobel, ha revelado la principal causa del envejecimiento. El ojo humano no puede ver la respuesta, y es algo que se llama telómero. Los telómeros son las cubiertas protectoras o terminaciones de nuestros cromosomas. Su función es proteger nuestro ADN. Cuando nacemos, nuestros telómeros son largos, pero conforme pasa el tiempo, comienzan a acortarse. Es entonces cuando comienza el envejecimiento, debido a que las células ya no pueden llevar a cabo sus funciones esenciales. Las células comienzan a autodestruirse y finalmente mueren. Los científicos llaman a este proceso apoptosis. Sin embargo, cuando las células no mueren y simplemente dejan de funcionar, proceso conocido como senesencia, se pueden volver muy tóxicas y generar radicales libres que envenenan nuestro cuerpo. Finiti contiene un ingrediente patentado que aporta la enzima necesaria para alargar nuestros telómeros cortos, aumentando así la vida saludable de todas nuestras células. Durante casi dos décadas, la gente que vive bajo la sombra de la catástrofe nuclear de Chernobyl en 1986 ha utilizado la pectina de manzana para ayudarse a combatir el envenenamiento por radiación. Propectin es un suplemento alimenticio de delicioso sabor, hecho de pectina pura de manzana de grado farmacéutico. Es olubio para una instantánea y máxima absorción. Una vez ingerido, Propectin se absorbe de manera inmediata, rodea las partículas de metales pesados y los arrastra, ayudando a eliminarlos del cuerpo de manera segura y natural. Hoy, Yoness pone a tu alcance productos innovadores, ayudando a desacelerar el envejecimiento y aportando los ingredientes necesarios para mejorar tu calidad de vida de adentro hacia afuera. La vida es una aventura impresionante. Decídete a vivirla al máximo con Yoness. La vida es una Village. Día entrenamiento a vivirla al máximo con Yoness. Gracias por ver el video.